¿Por qué privarse del placer de almorzar o cenar todos los días algo delicioso y saludable cuando en Corrientes hay especialistas en gastronomía que tienen tiempo y ganas de hacerlo con insumos de primera calidad? Fresquitas es una empresa que se dedica a la elaboración de comida congelada con estricto control de calorías para los que cuidan la línea y quieren bajar de peso, plato sin sal cuando la prescripción es para hipertensos o simplemente comida saludable para los amantes de la vida sana. Con estas premisas están formuladas sus tres líneas, light, sin sal y vida. La ventaja de estar congelada y la gran variedad que ofrecen le permite elegir su plato diario y armar el menú semanal a la medida de su gusto. Carnes rojas y blancas, pescados y mariscos, verduras y pastas, todos con un exquisito sabor que controla su chef Paula Francia con el asesoramiento nutricional de la doctora Ada Usulak. Tres minutos de microondas o nueve de horno convencional y a disfrutar del placer de una comida saludable. Puede hacer su pedido por internet o visitarlos en Quintana 1078.